Buen día, yo soy Luis Alberto Romero. Tremenda golpiza mediática y en redes sociales le dieron al director del Instituto Veracruzano de la Cultura, Enrique Márquez Almazán, tras el anuncio de que por falta de presupuesto se cancelaban las actividades artísticas en la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil de Jalapa. En pocas palabras, el funcionario dijo que no había dinero para eso. En parte tiene razón porque ya sabemos de los problemas financieros que enfrenta el gobierno estatal. Lo que no puede decir es que por falta de presupuesto no hay actividades artísticas, dado que éstas son prácticamente permanentes en un lugar como Jalapa, donde las artes y la cultura se desarrollan a veces no gracias, sino a pesar de las instancias gubernamentales. Sobre este tema es mi columna de este miércoles y le invito a leerla en hora0.mx.